Observa cómo la Biblia revela, de la antigua economía judía, que los 6.000 años de historia de la Tierra están a punto de cerrarse. Aprende de los juicios inminentes que pronto se llevarán a cabo, como resultado de la transgresión del sábado. Ciudades populosas serán reducidas a ruinas y desolación, en las desgracias y calamidades del mar y la tierra, en grandes incendios, en los tremendos huracanes y en las terribles tempestades de granizo, en los ciclones, en las inundaciones, en las mareas extraordinarias y en los terremotos, Satanás ejerce su poder. Estas plagas irán ocurriendo más y más a menudo y se harán más y más desastrosas. A medida que nos acercamos al término de la historia de este mundo, las profecías de Daniel y Apocalipsis exigen nuestra atención especial. De acuerdo a Daniel Pocho, lo que le ocurrió a Irak, está al ocurrirle a Irán, Irak y Siria. El papado, América, Inglaterra, Rusia, China y la comunidad europea, ¿qué papel jugarán en el último ciclo sabático? El momento actual es de un interés abrumador para todos los que viven. Los gobernantes y los estadistas, los hombres que ocupan puestos de confianza y autoridad, los hombres y mujeres pensadores de todas las clases tienen la atención fija en los acontecimientos que se producen en derredor nuestro. Observan las relaciones que existen entre las naciones, observan la intensidad que se apodera de todo elemento terrenal y reconocen que algo grande y decisivo está por acontecer, que el mundo se encuentra en vísperas de una crisis espectacular. ¡Espectacular!